Los mejores vinos del Valle de Colchagua, por primera vez juntos en Palmilla. Primera fiesta de la Vendimia Campesina 2016, 2 y 3 de abril, Estadio Las Garzas de Palmilla. Los mejores vinos del Valle de Colchagua, comidas típicas, excelente gastronomía, competencias de Vendimia, campeonato abierto de cueca, folclor en vivo, grandes invitados. Vicente Charro Morales, Los Cuatreros del Sur, Sonora Juventud de Peumo, El Guaso Filomeno, ¿Ustedes saben cómo las pelolás le dicen al mar? No. O sea, no. María José Quintanilla, Recuperar mi libertad. Y muchas sorpresas. Primera fiesta de la Vendimia Campesina 2016, 2 y 3 de abril, Estadio Las Garzas de Palmilla. Invita, Asociación de Viñateros del Valle de Colchagua, a Provicol, Ilustre Municipalidad de Palmilla, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INTAP. ¡Les esperamos! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina